¡Suscríbete! Como les digo, no está totalmente simétrico Pero pues, está bastante bien Como les digo, las porciones son Idénticas, y pues aquí Lo que viene siendo el creador De este mapa, pues viene siendo Itanchin, Troide YM, un saludo a este pues Pues personita que pues trabajó en este Pues mapa, y bueno pues vamos a ver Lo que viene a hacer en la casa Y después vamos a ir a ver el salvador, que pues como les digo Si notan algunas cosas, no sé Algún animal que tenga Vegeta y que no lo tenga pues en la casa Es principalmente porque los agrega Principalmente con mobs, con mod Y pues Y pues, lo que viene siendo Pues como pueden ver, una implementación que Él hizo, pues le puso esta pieza Del end, principalmente porque No hay mesa de encantamiento, como les digo Pues, ustedes le pueden implementar Como ya salió hace poquito la mesa de encantamiento Que no la subí porque, pues no estaba tan Completa, pero pues ustedes pueden meter el mod Lo pueden poner, y pues ya va a estar más idéntico Vamos a bajar por acá, y acá creo que Es el patio, como pueden ver aquí pues tiene Sus, sus, sus arbolitos Ahí, aquí tiene lo que viene siendo Pues unas habitaciones, aquí Las plantaciones Y pues vamos a pasar a ver Lo que viene siendo el barco El Salvador Como les digo, la siente esta bastante idéntica Porque recuerdo que por aquí Hizo un pequeño túnel o una pequeña Pues escalerilla hacia allá Para poder traer lo que viene siendo Un poco de césped Para que pues aquí se llenara césped Y pues la verdad que pues Está bastante bien Que pues simplemente todo esto Como pueden ver acá Lo que viene siendo pues El Salvador Pues aquí tiene lo que viene siendo Pues los, los, los aldeanos Que pues como pueden ver Pues no están Pero pues nosotros se lo vamos a agregar Señores, así a lo rápido Aquí están Vamos a agregar a los aldeanos Aquí también tiene los guardias Y todo eso, pero como les digo Pues eso, los guardias Los agrega a los mobs Y pues es imposible tener exactamente igual Y bueno pues acá tiene Lo que viene siendo las redes Las redes de pescar creo Y pues eso principalmente Le agrega a otro mod Y pues aquí le falta Lo que viene siendo las escaleras Digo las, las vallas Que pues se las vamos a agregar también Porque pues es el trabajo de nosotros Agregar lo que le falta Y bueno pues vamos a ponerla aquí No sé, se miraría más genial Si le hicieran así La verdad que pues pareciera más Una de esas para pescar Y pues la verdad Que está bastante bien este mapa Como les digo pues Le faltaban luego las cositas Pero pues Nada que preocuparse Como pueden ver ahí Creo que estas son las embarcaciones Y pues la verdad Espero que pues les haya gustado Ya saben que en la descripción del video Pues va a estar el link del mapa Para que se lo pasen a descargar Y pues antes de despedirme Quiero decirles De que pues los que quieran Un saludo mío En el siguiente video Pues no lo he Muchos me lo han pedido Pero pues no lo he hecho Principalmente porque es imposible Para mí pues pasarme En los anteriores videos Donde ya han pedido saludos Y pues también se me hace Muy cruel si yo saludo A los que hicieron En el anterior video Que pidieron un saludo Mientras que otros Ya habían pedido En los anteriores videos Como les digo pues Comenten este video Yo quiero un saludo De androifaz Y pues si llegaste a esta parte Del video Comenta Planeta Vegeta Y pues yo me despido Espero que les haya gustado Y saben que pues Dar like Suscribirse Y comentar Que pues la verdad Apoya muchísimo Y pues sigue Nos ayuda a crecer Más en el canal Y pues que yo Le eche más ganas En los videos Y pues ya saben Espero que les haya gustado Me despido Con un cordial saludo Su amigo androifaz Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete!